Nos encontramos con el señor Daniel Cardoso, gerente comercial del Grupo Bahía. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días. Acá muy contento con esta despo de estaciones, con la presencia de Estaciones Bahía, con otros emblemas y con otros competidores. ¿En qué consiste la participación del Grupo Bahía? Una participación mostrando todos sus productos. Sus productos son tarjeta flota, tanque skip, que son tanques para todo lo que es ganadería, transporte, así como también surtidor móvil, que son pequeñas cargas para pequeños negocios, ya sea para generadores, obras pequeñas, y también tenemos todo lo que es las 50 estaciones de servicio que tenemos a nivel país. También el Grupo Bahía está teniendo una promoción con Amigo Camionero. ¿En qué consiste? Así mismo. En la promoción que estamos teniendo, esta alianza que estamos teniendo con Amigo Camionero, es con el producto Shell Evolux, que es el gasoil tipo 3. Por cada cara de 200 litros, genera un cupón que será sorteado el 25 de diciembre, un camión entre Amigo Camionero y Estaciones Bahía. Para recordar un poquitito, ¿cuáles son estas estaciones donde los camioneros pueden acceder a este cupón? Nuestras estaciones son Acceso 1, Acceso 2, Loma Plata, luego Mariano Broca Alonso, Itagua y Surubí. Bueno, y más que nada, contar que somos los operadores más importantes en estaciones de servicio del país. Con 50 estaciones de servicio, vienen 6 nuevos proyectos para este año y el año que viene, y estamos muy de cerca y con una alianza muy fuerte con todo lo que es el emblema Shell. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.